La Mesa de Rincón Esos personajes especiales, a veces caprichosos, excéntricos, derrinchudos de personalidades fuertes, a veces introvertidas u otras tantas. Pero definiendo al director técnico creo que su principal cualidad debe ser la de ser inteligente. Tan inteligente para reconocer sus errores antes, durante y después de un partido. Y en el caso de Guillermo Almada, el técnico de Santos Laguna, creo que tiene esas cualidades. Sí ha sido caprichoso, tan caprichoso como para mantener a Ulises Rivas durante mucho tiempo en un cuadro titular. Caprichoso como para mantener a Diego Valdés como un segundo contención. Posición donde se siente incómodo, se ve incómodo y realmente no es la suya. No sabe hacer eso, no sabe ser un medio escudo. Más recientemente caprichoso para no ver o no querer ver que Galvez Aldoval ya pedía la inclusión a gritos en el cuadro titular. El domingo vimos un dejo, una pizca de inteligencia de Almada, creo que la tiene también, por supuesto. No voy a llegar a donde está si no es así. Y esa inteligencia lo hizo incluir a Gael, mandar a Diego más adelante y sacar un muy buen resultado de Toluca, que realmente no lo esperábamos. Además de que el cuadro rojo no es el otro gran equipo, equipo difícil, complicado de la bombonera, Santos dominó el partido, pudo hacer los goles necesarios y finalmente se trajo los tres puntos que tanto necesitaba, sobre todo de visita. Parece que lo mejor para Santos en este torneo está por venir. Lamentablemente, infortunadamente, llega una fecha FIFA. Esas fechas donde tradicionalmente no son buenas para Santos, esos parones obligados, donde cortan un incipiente de mejoría o un buen paso del equipo. Esperemos que eso hoy sea de provecho para Almada, para sus técnicos, auxiliares, perdón, para Rubens, Valenzuela. Y podamos, pues ya ver un Santos, si no ha enfilado los cuatro primeros lugares, que no va a ocurrir la verdad, pues sí, peleando ese repechaje. Sabemos que una liguilla, un repechaje, ahora con este formato, pues todo puede ocurrir. Pero esperemos ver esa mejoría después de esta fecha FIFA. Recordar que la selección juega contra Guatemala y luego ya Santos retoma con Puebla y ese partido pendiente contra Cholos en octubre. Entonces esperemos que ese parón, que esa pausa del torneo le siente bien a los guerreros. Y podamos ver esa Almada, más que caprichoso, inteligente. Inteligente para poder sacar lo mejor de su plantel. Por supuesto, cabe mencionar que debe ser tan listo un técnico para aprovechar las cualidades de sus muchachos. No puedes definir una estrategia, una filosofía de juego, si la gente que va a ejecutar ese plan no lo puede hacer en el campo. O sea, creo que primero es ver con qué cuentas, qué es lo que tienes, que Almada sabe las carencias que tiene Santos ahorita, claro que lo sabe. Y en base a eso definir esa filosofía o adaptar esa filosofía de juego para que el resultado y la ejecución sean impecables en el rectángulo verde. Entonces esperemos esos buenos resultados, que el fútbol que mostró Santos en Nemesio 10 siga. Y que nos enfilemos una calificación, quizás por la puerta de atrás, pero ya está en la liguilla. Tradicionalmente Santos es molesto para cualquier rival. Bueno, los invito a ver nuestras redes sociales, la columna por supuesto. En Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, no lo olviden, Ricón de Santos, la vieja guardia, si no se encuentra. Cada martes el programa y los contenidos que vamos subiendo ya son muchos, ¿no? El de Fredo, el de Fernanda, la rana, las columnas, la nueva guardia, por supuesto. Entonces, ojalá nos sigan o nos estén siguiendo. Si no, suscríbanse, suscríbanse a los canales. Y aquí nos esperamos y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias.